¿Los aceites esenciales tienen antioxidantes? Pues va a ser que sí, que los aceites esenciales tienen un alto nivel de antioxidantes y vamos a aprender un poquito más gracias a este maravilloso libro que se llama La química de los aceites esenciales hecha simple, escrito por el doctor David Stewart que es una eminencia dentro del campo de la aromaterapia de la era moderna fijaos que cuando nos vamos a la página número 19 de este libro nos explica que el aceite de clavo es el aceite que tiene un nivel más alto de antioxidantes estos antioxidantes se emiten en ORAC ¿Y qué es ORAC? ORAC es en inglés Oxygen Radical Absorbance Capacity es decir, la capacidad de absorber los radicales del oxígeno fijaos que hemos oído hablar mucho de radicales libres los radicales libres son las moléculas que quedan desemparejadas es decir, tenemos moléculas estables que es cuando los electrones todos tienen su parejita y los radicales libres es cuando un electrón sí queda por ahí suelto estas moléculas, estos radicales libres causan alteraciones en el ADN causan problemas cardiovasculares, causan envejecimiento por lo tanto siempre aconsejamos utilizar algún tipo de sustancia que nos ayude a neutralizar el daño que pueden producir estos radicales libres y el doctor en el libro dice textualmente yo personalmente tomo una cápsula con dos gotitas de clavo todos los días no tengo ningún tipo de efecto secundario, solo beneficios esto lo dice él en la página 19 entonces vamos a aprender un poquito más fijaos que en la página 472 hay una tabla y en esta tabla explica que tenemos una serie de productos en la tierra que tienen antioxidantes y es muy bueno que los consumamos como por ejemplo las zanahorias, el zumo de limón, las uvas, las naranjas la remolacha, las fresas, sí hay una lista el alimento en la tierra que tiene un alto nivel o un nivel más alto de antioxidantes medidos en órax, como hablábamos al principio son por un lado los arándanos con 2.500 y por otro lado la fruta goji con 25.000 o sea multiplicado por 10 veces por eso nuestro jugo ninja está maravilloso hablamos que el jugo ninja nos da muchos antioxidantes por eso lo recomendamos, lo tomamos todos los días sin embargo cuando nos vamos a los aceites esenciales la verdad es que ganan por goleada a los alimentos que podemos consumir el aceite de limón que es el primero de la lista tiene 650 órak luego tenemos por ejemplo la canela que tiene 10.000 tenemos la lima que tiene 26.000 la menta 37.000, sabemos que la menta oxigena un montón tenemos el geranio que tiene 100.000 la mirra 379.000 y como decíamos al principio este amigo que tiene un millón de órak todo se mide por órak, no lo quiero decir mal así que bueno, me ha parecido muy interesante esta información este autor explica que tomarse esas dos gotitas de aceite de clavo al día sustituye a 5 libras de zanahorias, 10 naranjas, 2.5 libras de remolacha y 2.5 tacitas de frambuesas me parece que son cantidades bastante elevadas y luego antes de acabar el capítulo explica algo muy interesante y dice que cuando nosotros viajamos nuestros cuerpos en los aeropuertos se ven afectados por la radiación y también los aceites esenciales pero fijaos que los aceites esenciales se regulan ellos mismos al cabo del rato e incluso David explica en este libro que cuando tú oras le pones una intención al aceite antes de pasar la seguridad ayudas a que el efecto de esa radiación no sea tan fuerte y tan destructivo para su molécula así que aunque ellos se recuperan solitos porque tienen esa inteligencia divina pero la intención que tú le pones la oración les puede ayudar muchísimo entonces a mí eso me llevaba a pensar bueno, si yo me pongo mis aceites antes de pasar por esa radiación seguramente mi cuerpo también se va a recuperar antes así que si ya viajabas con tus aceites creo que esta es una razón más para poderlos utilizar y sentirte bien así que bueno quería ayudaros un poquito a entender esto de los antioxidantes de los ORAC y de cuáles eran los aceites que os podían ayudar con este tema un abrazo